Esta es una de las unidades del sueño que existen en los hospitales de nuestro país, donde se estudia el descanso de las personas con problemas para dormir. Les pegamos electrodos en la cabeza, en la cara, las piernas, tenemos controlado el movimiento de piernas, si duermen, si no duermen, el tiempo que tardan en dormirse, y con eso vemos la calidad del sueño del paciente. También ponemos unas bandas y una parte respiratoria para ver la calidad del sueño y si se dejan de respirar en algún momento durante la noche. La mayoría de las consultas de pacientes con problemas de sueño se deben a la apnea. Durante unos segundos se interrumpe la respiración. El tratamiento por antonomasia del síndrome de apnea del sueño es la CEPAP, que es una máquina con la que se duerme, que mete presión por la nariz para abrir la vía aérea, para evitar que el paciente haga esas paradas respiratorias. El próximo viernes, los mejores especialistas en apnea del sueño se reunirán en la localidad guadalajareña de Alocen. El objetivo es poner en común las líneas de investigación y los tratamientos del futuro. Tenemos que investigar otras líneas de tratamiento. Hay dispositivos de avance mandibular, que ahora mismo no los financia la Seguridad Social, pero que tenemos que incluirlos en nuestro sistema. Y luego empieza a haber dispositivos de estimulación del hipogloso, del geniogloso. Muchos de los tratamientos para la apnea del sueño mejoran controlando el exceso de peso de algunos pacientes. ¡Gracias!